A un vídeo más de Dark Souls 3 DLC de The Ring City con Senyoro y... bueno, Senyoro el otro, el que hice primero, el de la Uchigatana ya no más piromántico lo cambiamos, perdón por si alguien se ha perdido el episodio anterior, lo cambiamos porque soy incapaz de jugar con magia, soy malísimo no estoy acostumbrado y los desarrolladores de Dark Souls realmente no hacen mucho para apoyar el gameplay con magia, se juega muchísimo mejor con armas, ¿vale? es como se supone que se debería jugar este juego mejor, más fluido más divertido y con magia se vuelve muy frustrante realmente, la mayoría de las veces es muy fácil limpiar enemigos, pero matar jefes con magia es muy difícil, dicho esto estuve ayer matando al jefe, tengo más almas de la cuenta, de las que debería, lo sé, porque estuve ayudando a L también a matar a su jefe, primero así que vamos a subir de nivel suficiente como para poder tener el arco de llama de Kartus otra vez, puesto, y vamos a hacer un par de cositas así como de vuelta, ¿no? necesitamos tener 10 de fe, perfecto y 10 de inteligencia me he gastado, sí, sé que me acabo de gastar 200.000 almas en subir fe, pero así puedo llevar el arco de llama de Kartus puesto, que puedo imbuir a mis armas de fuego y es un plus, sobre todo con algunos enemigos que son débiles al fuego está muy bien eso, eh, dicho esto, las armas eso, creo que no las puedo mejorar, las tengo las dos, dos armas, al máximo, me he subido el volumen del PC, pues no es que con este personaje también lo tengo todo al máximo, aunque también estoy en new game así que tenedlo, estoy en new game vamos a ponerlo, vamos a ponernos el arma esta que para matar enemiguito está mucho mejor estamos en new game plus, por lo cual también es más difícil eso hay que tenerlo en cuenta, de hecho hay un montón de cosas que me he saltado de esta parte y no tengo ni matado al boss final con este personaje, pero bueno para pasarnos el DLC no importa con qué personaje tenga eh, dicho esto vamos a viajar ¿a dónde iba a viajar yo? el príncipe demonio fue el jefe que mate ah, sí, vamos a viajar a arruinar el pico terrenal un momento rápido porque vamos a volver al pantano vamos a encargarnos de la piromántica que requiere venganza todo esto vamos a tardar 5 minutos ¿vale? pero tenemos que encargarnos a la piromántica y al ángel de nuevo y vamos a aprovechar vamos para allá y creo que estaba el anillo de favor por ahí también el de nivel 3 y nos lo vamos a poner lap ah, lap por cierto, estaba aquí lap después de matar al jefe y metió una losa de titanita que es para subir un arma más 10 eso es un regalito de gratis así que bien por el por el bien por el amigo me acaban de dar siempre que vengo aquí me dan 180 almas no sé de qué son pero vale esto va esto lo vamos a matar con uchi mucho más rápido uy uy, me he equivocado el botón espérate eh, ¿con qué me ha dado? ah, me está disparando el otro que te folles de ahí vamos a hacerlo bien anda con la uchi que con la uchi es muy fácil realmente jugar uy y ahora este apuñalo yo no sé qué estoy haciendo pero yo venga, vamos a dejar de hacer el subnormal ¿vale? venga no sé qué me ha pasado se me ha ido un montón de la uchi me voy a poner este arma que me gusta no sé, está guay también tiene su puntito y ahora pues a correr del ángel otro pero como ya lo hemos matado mil veces y sabemos cómo hacerlo venga, a tu casa, tío hago es que una burrada de daño de verdad vale, aquí sí que me hace falta ta, 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 ta ¿qué hace? ¡no! ¡no! que me mete la maldición que me mete la maldizado colega vale, aquí me quedo me voy a poner este porque mola viene el ángel corriendo para acá yo me muevo para acá señora señora un estus de gratis dios, me sobran los estus ¿sabes? así vamos a esperar a que se relaje un poquito el ángel se pone en su pose de tío subnormal y corremos para acá vale, me ha visto muy rápido pero bueno no creo que muera ¡vaaa! ¡señora! ¡corre, corre, corre! y se nota un montón el aguante y la vida y todo, tío ahora hemos matado primero al angelote y luego ya vale, ahí están los tontos estos ¿qué hace? quería hacerle un combo pero no me han dejado pues le hago esto y a tomar por culo el bicho y ahora esperad ¿me han soltado algo? no juraría que me había soltado algo pero no vamos a echarle una curita y vamos a matarlo al ángel pero vamos a matarlo bien creo que me puedo desequipar todas las armas es que quiero matarlo pero en plan cabreado vamos a matarlo con gusto porque es que me han tocado mucho los cojones estos bichos vamos a empezar a pegarle señor muere 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 ya está regalo ufff toma 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 por culo el bicho ufff cuando sabes donde están las cosas el jugo se pasa fácil tengo mis dos armas puestas otra vez vamos a poner una urchie para matar a la piromántica creo Y ahora tengo que tirarme, si no me equivoco Uy, 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 que me iba a tirar para donde no era Bueno, realmente no, realmente me tengo que tirar aquí, ¿no? Sí, básicamente sí Me hago daño Un huevo, por cierto, de daño Joder, como duele caerse en un tronco Vale, nueve, esto es para matar a la piromántica Se intenta, se intenta Arco de llama de cartus Dos manos Y vamos allá Primero vamos a matar al tonto este Va a venir corriendo por mí Pero yo soy más fuerte Ahora vienen Aquellos dos El ángel ya no me va a molestar Así que vamos a Vamos a esperar a que este empiece a dispararnos Ahí va Uy, eso como me ha dado What? Espérate que van a venir aquí Eh, hola, hola, hola ¿Qué estoy haciendo con mi puta vida, tío? Venga A tomar por culo Espérate Que aquel también quiere cobrar ¿Qué haces tú también me vas a dar a mí? Estoy jugando mal Regular Regular porque os acordáis Lo bien que jugué contra el jefe Y lo mal que lo estoy haciendo ahora Vale, esto ya no me sirve de nada Así que simplemente vamos a coger esto Y vamos a intentar ir a por ella Si venga, claro Mañana Vale, pues básicamente es poco a poco Si vas a curarte Es que es absurdo, tío Me dio Y además doble Es absurdo el tema de De cómo te esquivas, tío Voy a coger este arma mejor, creo Y voy a Es que si empiezo a hacer esto así, amiga Vale, me da igual, ¿verdad? Es que me voy a tener gastado Otro puto de estos, tío ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Sí, hombre, latigazo a tu cara ya, hombre Ahora vamos a recargar un poquito de stamina A lo mejor me mata Pero el combate va a ser épico ¡Ah, que no te quedan estos! ¡Venga! ¡Que no te quedan estos, amiga! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Hasta luego! Compañera Vale, está muerta entonces Por lo cual ya hemos acabado con esta parte del pantano No, abanico de llama Gran piromancia, mejor amigo ¡Una menos en el mundo! ¡Uf! ¡Qué ganas le tenía! El anillo de favor No me acuerdo dónde estaba, sinceramente El anillo de favor es de nivel 3 Puede ser que estuviese por aquí Tengo el... Puede ser que estuviese allí en la esquina aquella Había un ítem por alguna esquina de aquí Que ya no me acuerdo dónde O no, me estoy confundiendo Nada, puede ser en algún lado de por aquí Pero ahora mismo no me voy a poner a eso Así que simplemente me tiro esto A la última hoguera en la que descansé Es que eso es la polla, tío De hecho tengo un par Uno lo cambié, creo, por una losa titanita Porque cada partida puedes cambiar la espiral esta Por una losa titanita, me parece Y luego ya, pues, básicamente me dedico a... A ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta A ver, la Uchi es mejor para limpiar enemigos normales No sé por qué estoy corriendo para allá Cuando lo que quiero es ir al príncipe demonio Que eso luego... Ya no sé lo que voy a decir Ah, luego ya con la otra, pues, me dedico a usarla para viajar Entre esto, porque es gratis Ahora, es cuando me habéis dicho que empieza la parte buena del DRC Voy a ver, comprobar que todo esté correcto Mientras esto va cargando, tranquilamente ¿Vale? Ahora me habéis dicho que empieza la parte buena del DRC Es cuando empieza ya lo chulo Y que el príncipe demonio es un mierda Yo, me parece genial Este es mi mensaje, ¿verdad? Hora de trasero Nadie me bota Oh... Urra por victoria Vamos a ver que nos encontramos aquí Ah, este lugar otra vez Visiones de amor Este lugar otra vez Fideo Solo visiones de tristeza Fideo Miedo me da, tío Atacar urge delante Bastardo delante Además mentiroso delante Eh... Paches No No será paches, ¿no? El señor que está aquí Mensaje Jejeje Gracias Mensaje Oh... Eh, eh, eh Jefe No será verdad Ah, no, no Es aire, es aire Ah, bendito sea el sol Además, urra porque la llamo este quien Ah, secreto ¿Estás preparado? Eh... No, estoy en el Picorchi Dragón ¿Verdad? Mostrar estandarte Ah, no ¿A dónde me van a mandar? Mostrar estandarte pequeño Venga Es que me habéis dicho Que esta parte es del Dark Souls 2 Pero la gente Que no ha jugado Dark Souls 2 Me ha dicho que lo voy a flipar ahora Vale Estos señores Me suenan, eh Esta gente me suena un poco ¿Señores? Me llevan ¿A dónde me están llevando? Uy, se ha ido el audio Perdona Esto es Lothric Es el puto castillo de Lothric Eso es la Catedral de la Oscuridad ¿Este es el Burgo de los No Muertos Antes de estar reventado? O estoy yo flipando No, mejoras Esto es ¿What? Espérate, espérate, espérate No Eso es la fortaleza de Sen No, tampoco ¿Qué es todo? ¡Eh! ¿Qué es todo esto? Qué más titanitas Esto es la fortaleza de Sen De Dark Souls ¿Son las partes de Dark Souls 1? No, ¿verdad? Es que Tengo un sentimiento parecido Pero tampoco estoy muy seguro De que esto sepa lo que es ¿Sabes? Ciudad anillada Sí, bueno Eso me lo imaginaba Es como me imagino que es Pero a la vez no ¿A Norlondo otra vez? ¿Quizás? Que a lo mejor lo No sé, a lo mejor es una tontería Y no me estoy dando cuenta Pero ahora mismo estoy un poco perdido Y Dizil no es, ¿verdad? No, es que las construcciones no me suenan más que de... De Lothric Vamos a descansar la hoguera Y el nota este tiene un pedazo de bujero en el pecho ¡Qué guapo, ¿no? Eso será una armadura nueva, el de DC seguro Vale Aquí ha muerto, gente ¿Cómo ha muerto este? ¡Uh! 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 Se ha levantado el gigante aquel ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué acaba de pasar, amigo? Espérate ¿Entonces? Espérate, coja mis almas, por favor Se levanta el nota que hace... ¡Salas más hasta malas! Se levanta todo Dios Y esta gente que hace dispararme a muerte ¡Yes! Espérate, ¿no paran de disparar? Sí, sí paran de disparar Eh... ¿Cuál es el plan, compañeros? Esconderme, ¿verdad? Poco a poco Uy, qué poco me va a gustar esta parte A correr Corre, 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 corre Se levanta otra vez Hace su mierda Saldrán tropecientos arqueros en mi boca Míralo A la pum, pa, pum, pa, pum Me los he comido de primera, ¿eh? Hostia El problema es cuando esté más avanzado La tecnología es que los vuelve a sacar infinitamente Adiós ¿Puedo matarlo? Es la pregunta ¿O...? Bueno, poco daño nos hacen precisamente Así que vamos a hacer una cosa Eh... Yo creo que aquí el plan El plan es Si es que tengo algo para el plan ¿Dónde está el escudo este de puerta? No lo... Ahí está No lo puedo coger 45 de fuerza, ¿sabes? ¿Hay algún escudo que me pueda poner? A ver No se puede usar de forma efectiva Con estos atributos, pero... ¿No me lo puedo poner igualmente? Vale, esto es para atacar Pero yo no quiero atacar Yo me quiero cubrir ¿Qué pasa si intento avanzar así? Vamos un segundito Vamos a tirarnos el asco A correr, a correr, a correr, a correr A correr Vamos a ver si intento La de... Ala, aquí me quedo Vale, pues funcionar muy bien Tampoco es que funcione, ¿eh? Tampoco es que haya funcionado muy bien el tema Espérate un segundito Que me vuelva a esconder ¿Cuál es el plan aquí? De verdad, que alguien me lo explique Que alguien me explique el plan, por favor Eh... Bajar No es muy buena idea A ver, puedo intentar correr a full Pero... Es que estos arqueros me van a intentar dar todo el rato Eh... De aquí no salgo con vida, ¿verdad? Vale, vamos a ir asumiendo que mis 18.000 armas la voy a perder Esta gente dispara tres oleadas Y nada más Si yo ahora me pongo aquí Flor verde en cierne Ay, Dios mío Creo... Creo que he encontrado un plan El plan es perder las 80.000 almas Así de primera Ese es un plan bastante plausible Ese... Es básicamente lo que va a pasar Esas 80.000 almas las voy a perder Así que... Cuanto antes lo asuma mejor Ya pues no sé El segundo plan puede ser correr mucho, ¿verdad? Como si no hubiese un mañana ¿Qué cojones es esta mierda? A ver, From Software Dejad de inventar mecánicas de mierda Porque... Soy unos cabrones Dos... Y tres Vamos a intentar coger la alma ¿Cómo he hecho eso? No lo sé No preguntéis ¡Oh, Dios! Zona segura Este sitio es casa Aquí no podéis venir a por mí Dime que no te levantas Se va a levantar, ¿verdad? Se va a levantar No lo ha aparecido por ahora ¿Y ahora qué? ¿Ahora para dónde? ¿Para allá? Ahora te vamos a matar a los tontos Estos invadidos ¡Ah, que me han invadido! Hijos de puta No, ahora no, tío Ahora no ¡Dios! Necesito buscar una semilla del árbol Para que revienten al tío Los arqueros Ya tengo una... ¿Sabéis lo que os digo, no? Mira esto Dime que tengo Dime que tengo No sé... Si tengo no sé dónde está ¿Dónde están las mierdas estas, tío? No tengo ninguna, ¿verdad? Me va a matar un tonto pollas Sin que lo... Es que me va a matar aquí el tío Aquí el tío Ahora es cuando corro ¡Oh, Dios! ¡Dios! Creía que ya se había acabado ¡Eh! ¿Las está alternando? ¿Y aquello es un dragón? ¿Cómo cojones? Es imposible Estás... ¿Qué dices? ¿Y yo? ¿Señora? Tiene que haber una estrategia Contra esto Segurísimo Pero no se me ocurre Ninguna estrategia No hay mensaje Ni nada Intenta pura suerte Gracias Supongo A ver Vamos a correr por el primer punto Esta es obvia Ah, pues intentar tirarme Por allí Vamos a ir a la zona segura Vamos a recuperar nuestra alma Eso primero Zona segura otra vez Vale, parece ser que sí Que hay como zonas seguras, ¿no? Aquí es cuando se levantan Los tontos estos Me dan un poco más igual A los tontos estos Los puedo matar yo aquí, ¿vale? Eso no son... No son un problema realmente No son... No son gran problema Parece ser que los puedo matar fácilmente Eh... Allí sale un dragón entonces El dragón gracia Gracia Lo que es gracia No me hace del todo Pero parece ser que Me puedo tirar aquí ¡No, no, no! ¡Ay, no! Que tenía que saltar Bueno, vale Ya sabemos para dónde Pero parece ser que eso Que hay que saltar Y caer aquí al lado A ver, esto es lo de siempre Esto es probar y probar Y probar Como un cepata Hasta que te vuelvas loco Y mueras Pero el problema De todo esto Es que usar Eh... Usar asco está descartado Porque es que aquí me invaden Y me humillan Pero tal cual, ¿eh? Una Dos Y tres Una Dos Y tres Ahora nos vamos a la zona segura Esta Va a venir el tonto esta A pegarme Aquí hay otro mensaje Zona segura Intenta saltar Vale, correcto ¿Por qué coño Hacen movimientos tan extraños, amigo? ¡No te caigas así, amigo! Casi la liamos Vale Lugar seguro ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Me he puesto todo nervioso Así como ¡Hostia, que me están dando! ¡Me están dando! Me he puesto nervioso, tío Me cagué Que era más segura la zona Pero bueno, venga Poquito a poquito Poquito a poquito Pasito a pasito La, 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 la No me sé la canción Pero canto despacito Vale, es que allí está Es que de aquí no se ve muy bien la zona Un, dos Y tres Venga, estos disparan sus mierdas Siguiente zona segura Es que van Vale, van apareciendo como por Poco a poco O sea Uno Y tres Ahí sale el tonto aquel Que me da bastante igual Le voy a hacer el combo Porque me apetece Mira, mira, mira ¡Uh! Vamos a esperar a que pasen Uno Dos Tres Y un poquito esperar para los otros Y me tiro Ese rodar Ese rodar no me ha molado Pero vale Vale Me siento seguro Parece ser que aquí estamos un poquito más a salvo Este va a ser una trampa Segurísimo Que te follen Yo no Yo no te persigo Ahora sí Y yo soy Qué putada, tío Me voy a tirar el asco Nunca se sabe Nunca se sabe, amigo A lo mejor vamos a tener que bajar corriendo las escaleras Va a ser Aparecer ahí Susto Y me revientan Pero claro A lo mejor el tonto este ya no invoca a sus mierdas Vale Parece ser que problemas igualmente, ¿verdad? No, te diré No voy a invocar, ¿sabes? Hay una fila ahí Otra fila ahí Y el tonto este Vale, realmente primero ocuparnos del tonto este Y luego ya podemos matar Podemos subir las escaleras rápido Dios, ¿qué dices? Vamos a intentar bajar la escalera ¡Adiós! Hay que hacerle que se relaje ¡Coño! ¿Tú de dónde has venido? Eh... What the fuck ¡Uff! Señora, ese se ha tirado por ahí también Y el nuevo tapo me ha reventado Yo voy a correr Pero como no he corrido en la vida, además ¡Señora! Básicamente O sea... Mi plan Dime que allí no hay... Dios, ¿eso tiene una pinta de jefe? ¿Este no es lo del pontificio Sullivan Se parece tela a la iglesia Coño ¿Qué es eso en los que se están perdidos? ¿Qué da fuck? ¿Qué da fuck es? ¡Aaah! Que comience el banquete Enemigo delante Cuidado con emboscada Vale, vamos a hacer Uy, me he equivocado Perdón Vamos a hacer esto Es un buen arma embuida en fuego Pero tal cual En plan, llega y me intenta tirar No, no había otra cosa que hacer, cabrón No había También me pueden salir por aquí, ¿sabes? No, no, tú vienes Yo no voy a por ti Toma combo Venga, como si no supiese que ibas a caer ¿Qué pegas con rayos? Pues yo pego más fuerte ¿Qué pasa? Que llueven también estos bichos El cielo ahora Porque todo el mundo es tan hijo de puta, tío En este juego Lo de los arqueros me ha reventado, ¿eh? ¿Qué es esta ciudad? Mola un montón la ciudad Esto es silicil Ya digo, si no lo es Se parece muchísimo Como si no lo estuviese viendo El no ataque Un segundito Lo sabía Venga, sí, claro ¿Qué me ha empujado? ¿En serio? Te mueres ya, ellos ¿Le cambiaron el set de ataques a esta cosa? Puede ser, puede ser Sí, claro Venga, y por detrás otro seguro ¿No? Y mira, justo se me acabó el fuego del arma Perfecto Dime que hay una hoguera por aquí ya Tiene que haberla, tío Huele a hoguera Mírala Olía hoguerísima desde el quinto pino Ahora la cosa es La verdad está encendida Esto es una zona segura Llevamos grabando 26 minutos ¿Vamos a jugar unos minutillos más? Bueno, no sé Es que no sabía cuánto llevábamos grabando tampoco, ¿sabes? Pero por no hayamos llegado a zonas seguras 105.000 almas no me dan para subir de nivel Me hace falta un poquito más ¿Esto es un atajo? No, esto Es el otro lado del atajo Vale Si entro por aquí Obviamente hay un señor que me quiere matar Porque Te fuiste a la mierda ¿Y yo qué haces? Vamos a ver Tú y yo no nos llevamos muy bien, ¿vale? Ahora te voy a volver a matar Por pesado Vamos Vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Es que no me ha gustado tu entrada Más fácil, ¿verdad? Hemos acabado antes con toda la Con todo tu sufrimiento Por ahí abajo hay un camino Y por aquí hay otro Y la verdad No sé cuál es el más adecuado Aquí hay un señor ¡Oh, el up! Pero me alegro Sí, vale Oh, venga A brindar otra vez Que bien me cae Slap, tío Señora Hala Brindado contigo Se va a buscar el monumento Que monumento he dicho Monumento purgador Ascua Perfecto Vale, pues entonces Por esta cuestecita para abajo Que eso, vamos a jugar un poquito más Que a lo mejor sea un poquito más Eh... Vale Eh... ¿Qué? Porque hay un señor que echa maldición Hay un señor que echa maldición Pero de verdad En plan, no es de coña Hay un señor que literalmente echa maldición Ah, muy bien ¿A que te vas a levantar? ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¿Tú qué te crees? ¿Que me chupo el dedo? ¡Uy! Espérate, aquel Vamos a... Aquí vamos a matarlo tranquilamente Espérate Son lentos Eso es un punto muy a favor Y cuando mueren No siguen soltando Maldición, ¿sabes? Dime que tú no eres de... Vale, tú eres normal ¿Que son esta gente? De verdad No son como el pavo Que me ha hablado antes En la esquina Que me ha dado un poco de yuyu La verdad Uh, vaya lagazo Me ha pegado esto La ciudad purgadora Vale Eh... ¿Qué es lo que he oído? Me ha parecido oír ¿Qué más hueca? Perfecto Ah, soy yo Son mis pasos por la tierra Aquí alguien ha muerto Uh, ya sé Uy, qué poco me ha gustado eso Un segundito, ¿vale? Un segundito Ahora podemos enfrentarnos Bueno A lo mejor te tienes que relajar un poco Eh... A lo mejor te tienes que relajar un poco Amigo Venga A la mierda, hombre Ya Trozo de titanita Uh, son fuertes estos señores Pero me ha gustado Ha sido un combate digno Espérate Que me arrodilla ante ti un poco Sí, hombre Qué asco de gente, de verdad Es que estos tíos se tiran encima Y te empiezan a meter maldición Ah, es que no son difíciles El problema es eso Que meten maldición Que te pueden morir como no estés pendiente Es que me sobran los golpes, tío Contra esta gente Ay... Qué poco le meto No, la verdad es que está bastante bien Hombre, contra los pavos esos de maldición El piromántico pues vendría bien No, vamos Es que no Tenía una mala sensación con este bicho Digo, va a hacer algo Ah, vale Se pone en forma de conchita Y hace cosas Básicamente se vuelve todo resistente Ah, que también mete daño con eso No, por si acaso, claro ¿Hay manera física de matarlo? Ah, que me he quedado sin estamina Por algún motivo en particular Hay un montón de enemigos súper raros aquí ¿Qué os pasa en el cuello, amigo? Bueno No sé Ha avanzado bastante Uy, 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 uy Bueno, venga, sí, claro Es una especie de sacerdote, ¿no? Claro La cosa es que son dos Me gustaría que salieseis de ahí Pues nada Vamos a intentar Ese ha muerto rápido Perfecto Y ahora por el otro Disparame, disparame Casteame tu mierda Ah, que son más Dios, que mete muchísimo, tío Ah, es que tampoco es que sean La pestísima de todo, ¿no? Pero yo qué sé ¿Ya? No ha tardado nada En ponerte en esa mierda, tío Y yo, venga ya, hombre Claro Qué gente más Es que voy a pasar de ellos No tengo nada mejor que hacer Que pegarme con vosotros, ¿sabes? Vale, por aquí parece ser que puedo Intentar pillar algo Pero prefiero bajar por las escaleras No, es que si no me los cargos Me han estado dando por culo Un buen rato, ¿verdad? Vale Mi plan ha funcionado Quería salir del círculo Pero se ha puesto en un video Soy un personaje ¿De verdad, tío? Qué pesadilla de gente En serio Atácame, anda Yo voy a cambiar de arma ¿De verdad? Uf Qué pesadilla de bichos En serio Vamos a ir un ratito con la Uchi Hacerme esta zona otra vez Voy a pasar corriendo Yo es que paso de matar a esta gente otra vez A ver, podría bajar por ahí Y cogerme el anillo a aquel Pero no estoy aquí tampoco Para cogerme todos los ítems Ah, claro Sí, es justo lo que yo tenía ganas Ahora mismo Vale, vamos a hacer entonces Las cosas por aquí Es que hay que... A ese tío hay que caerle encima Eh... Hay que darle a este ¡Hombre! Que se cae al suelo Sí, tal Gracias Y ahora Titanita centrellante Ahora a lo mejor le puedo caer al tonto Este encima ¡Maledia! Son dos Estoy escuchando yo dos Me estoy volviendo loco Solo es uno, ¿verdad? Quiero cambiar de arma No me gusta esto a mí Pero, tío Ufff Menudo duelacos, ¿eh? Vale, eso ya Cuidado Puedo hacerle él Relaja, relaja Vale, vale Podemos continuar más con nuestro combate Pero no así ¡Hombre! Ahora sí Uff Tú, tío Dame estos Dame estos Por favor Que me muere estos O vuelvo a la hoguera Es que no quiero perder todo esto, tío Tiene que haber una hoguera aquí ya ¿Sabéis el tiempo que hace? Que no me puto culo Ni siquiera me ha soltado en el perro ¿Sabes? O sea, es que de toda esta gente Puedo pasar realmente Pero no quiero Es que quiero hacerme Las cosas Por cierto, estoy ahora mismo Con los nervios a flor de piel No sé por dónde seguir ¿Esto es un ascenso? Tocan manchas de sangre Aquí un señor murió Ah, por aquí ¿Habrá una hoguera disponible para mí En algún momento? No Es que No quiero ir para allá No quiero ir para allá Pero tampoco quiero ir para acá Tú sabes Encantador delante No hice nada Tu propio Dios Si puedes recordarlo Gwyn Shira, sirviente de la princesa Friannore Habla más rápido Habla más rápido Eh, vale Pues no puedes hablar más rápido Pues voy a tener que correr Y morir Prácticamente ¡Hostia, la maldición! ¡Corre, corre, 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 corre! Y morí Pues nada, ahora vamos a salir de... Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Y ya sabemos que esta parte Se puede hacer corriendo ¿Quién ha...? Vale, esta tía recuerda al Dio Queen No he entendido lo que me ha dicho Pero es que no tenía tiempo Luego lo reveo el vídeo Y lo voy parando Y lo veo tranquilamente Porque estaba nervioso Con el tío que me estaba viniendo detrás Pero vamos a dejar por aquí el vídeo Pues ha sido un vídeo bastante largo Bastante interesante Y ahora básicamente esta zona Lo vamos a hacer corriendo Rusiada a hierro Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, dejad un like Y un comentario Apoyad la serie Que tiene poco apoyo Pero realmente me da igual Porque este tipo de serie Lo paso muy bien con vosotros Y nos vemos por mi parte En el siguiente vídeo ¡Deadpixel! ¡Deadpixel! ¡Cierro! ¡Deadpixel! 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 ¡Deadpixel!